Daniel, nombraste que el término relata era un término argentino y si les parece vamos a recibir a Leandro Santoro, legislador, docente y politólogo argentino. Leandro, buenas noches, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Y hay una frase que dice, no es posible construir una identidad sin relatos que le den sentido. Y contigo queríamos hablar de política, de ideología y de relatos. Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias. Contanos, por lo menos partamos desde Argentina, ¿cuándo se empezó a cuñar esto? ¿Y qué relevancia le das vos personalmente a los relatos, a los por lo menos dos diferentes relatos? Yo le doy una importancia muy significativa. En principio porque la construcción del sentido es una puja constante en la sociedad. Es cierto que la política se define por las acciones y se define por las ideas. Pero esas acciones y esas ideas se resignifican permanentemente en el devenir histórico. Vos pensá que la recuperación de la democracia en la Argentina necesitó de una épica, de una mística, que permitió en su momento dar vuelta atrás la página más oscura de la historia argentina y construir un nuevo consenso sobre principios que eran absolutamente inéditos en nuestra región, sobre los cuales básicamente juzgamos a las juntas militares. Se hizo lo que nunca se había hecho. Un gobierno democrático logró poner en el banquillo de los acusados a los principales responsables del terrorismo de Estado y además sortió una crisis socioeconómica enorme garantizando el traspaso del mandato constitucional de un partido político a otro. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se logró juntar el poder social suficiente para, por primera vez en la historia, juzgar y encarcelar a los principales responsables del genocidio? ¿Cómo se logró culminar el mandato constitucional del presidente Alfonsín en un contexto de hiperinflación y de inestabilidad socioeconómica regional enorme? Básicamente porque hubo un relato, hubo una narrativa que le dio sentido a la acción política, hubo una narrativa que le dio identidad a las fuerzas sociales y hubo una narrativa que puso un punto de contacto entre el pasado, el presente y el futuro. El relato no es necesariamente una narrativa mentirosa, porque por lo que yo estoy tratando de interpretar en la discusión de ustedes, lo asocian, por lo menos es la impresión que tengo desde acá, a una suerte de simplificación banal de las acciones de gobierno o que incluso muchas veces termina por disimular los errores de las acciones del gobierno. Desde la perspectiva mía particular, que no necesariamente es una perspectiva hegemónica en la Argentina, el relato es todo lo contrario y ayuda muchísimo a que la participación democrática sea más amplia y sea asumida por la ciudadanía. Nosotros por lo menos en particular desde acá y que recién este término es bastante novedoso, yo hoy lo pensé si el término del relato o los relatos tenían siempre una connotación negativa. Lo que hablábamos hoy un poco era de que se distribuyen las verdades y lo terminaba diciendo este compatriota tuyo, que es muy difícil pronunciar el apellido, mi disculpa. Estraservager. Estraservager, un fenómeno. Hablaba sobre, bueno, que a mí el que se me para adelante y me diga que él tiene la verdad, yo tengo que desconfiar, o sea, no me puedo poner ahí. Y los relatos siempre intentan adueñarse la verdad, esa es la connotación negativa que por lo menos yo le veo. Bueno, pero la verdad es un terreno de disputa y es legítimo porque, mirá, suponer que uno es dueño de la verdad absoluta es un error imperdonable a la democracia. La verdad siempre es compartida, pero carecer de convicciones y carecer de certezas también te conduce muchas veces al peor de los mundos que es el vacío de poder y la desorientación. Entonces, no entendamos la idea de relato como la idea de imposición de mi verdad al resto de la sociedad. O sea, tratemos entre nosotros también de construir una idea más participativa y más abierta al relato que permita, entre otras cosas, por ejemplo, construir un punto de unión entre, por ejemplo, entre nuestros países. Porque, por ejemplo, yo te podría haber dicho antes, mirá, el relato arrancó durante el kirchnerismo, cosa que es cierto, o sea, el concepto de relato se acuña durante el kirchnerismo. Lo que no es cierto es que el relato aparezca recién ahí. La recuperación de la democracia, por ejemplo, fue una construcción colectiva y regional de un relato de una democracia posible, donde por primera vez en la historia todo el continente se fue contagiando de algunas ideas y se fueron dando fuerzas unos países con otros para dar por terminado en conjunto una etapa muy oscura y dar por terminado para siempre. Si no hubiese habido una construcción discursiva, simbólica, conceptual, hasta inclusive ética y filosófica, tal vez hoy, frente a las crisis económicas que nos tocan enfrentar, tendríamos la posibilidad de asonar a las militares y son muy minoritarios los países donde esto sucede. Sacando el caso de Bolivia, en la región, digamos, prácticamente no ocurre. Y esto se debe básicamente a que el relato, en este caso, sirvió para dar por terminada la interrupción del orden institucional. Bien. Leandro, quería preguntarte sobre una tendencia que está bastante instalada ahora en muchos países, que es como esta contrariedad de querer decir no importa cuál es el color o cuál es el abordaje ideológico que se le hace a la situación, sino cuáles son los resultados, ¿no? Si se presentan buenos, si se consiguen buenas conquistas, alejémonos de esta pelea de derecha, izquierda, o cómo abordar las situaciones y centrémonos más en una mirada más amigable, digamos, y no tan distanciada. Sin embargo, igualmente hay referentes jóvenes más ligados al progresismo, y con progresismo me refiero a movimientos y partidos políticos amplios que están, capaz que sí, más cercanos a la izquierda, que reclaman esta necesidad de justamente revolver y consolidar la discusión ideológica para el abordaje de la política. ¿Te parece que esto es lo correcto o que hay algún riesgo en esta mirada no politizada de la política, justamente? Está bueno. Es un poco entreverada la pregunta, no sé si me seguiste. No, no, pero sí, lo entendí perfectamente porque además es un debate académico que viene de Europa también. Mirá, Norberto Bobbio, que fue un politólogo italiano muy importante, solía decir que aquellas personas que dudaban de la existencia de las diferencias entre la izquierda y la derecha, eran de derecha, porque asumían de alguna manera que la política no tenía diferencias ni tenía matices y fundamentalmente además porque se negaban a reconocer la dimensión del conflicto. Mirá, yo soy asesor del presidente de la nación de Argentina, de Alberto Fernández, pero también fui amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín solía decir que la democracia era consenso, pero también era conflicto y que una posición ideológica formada tenía que asumir ambas dimensiones a la vez, en simultáneo. Cuando nosotros hablamos de conflicto, no necesariamente hablamos de un conflicto antagónico y excluyente de la política a lo Carlos Smith, de amigo-enemigo. Hablamos del reconocimiento legítimo de intereses diversos que pujan en el marco de una sociedad para tratar de prevalecer. Ese solo reconocimiento ya implica la sumisión de una lectura política de la política, porque vos dijiste dos cosas, si existe diferencia entre la izquierda y la derecha, cosa que yo creo que es una discusión interesante para mí si existe, y en segundo lugar diste a entender algo que es mucho más interesante, que es la posibilidad de hacer política negando la política, negando el lenguaje político, negando... Lo apolítico sería de alguna manera... Exactamente. A ver, acá es muy común, digamos, el discurso antipolítico en la Argentina está teniendo cada vez más marketing, más lugar en los medios de comunicación. O sea, es muy común encontrar, por ejemplo, economistas fundamentalmente, que tratan de construir argumentos hablando en contra del Estado, hablando en contra de la política, que cada dos años sistemáticamente se presentan elecciones y suelen tener malos resultados electorales, pero vuelven a insistir. O sea, usan la antipolítica como una excusa para tener espacio mediático. Yo creo que la política implica, además de la administración de lo colectivo y de lo público, el reconocimiento de un conflicto, y que en una sociedad democrática ese conflicto se tiene que sintetizar a partir de la lucha de ideas y de la lucha de valores. Y que cuando vos politizás la discusión política, elevás el grado de conciencia, elevás el grado de participación de la sociedad y mejorás la calidad democrática. Entonces, en cualquier circunstancia, incluso para pelearnos, digamos, entre comillas, sin duda, o para ponernos de acuerdo, la caracterización política del conflicto político, y no estoy haciendo un juego de palabras, estoy haciendo, digamos, un análisis teórico, es el primer paso para garantizar que esa resolución sea de manera democrática y no de manera autoritaria. Porque son los autoritarismos los que, negando el conflicto, terminan haciendo que sus intereses prevalezcan por sobre lo demás, dejándole la posibilidad al otro de que participen en un debate legítimo. En democracia, siempre es necesario reconocer el antagonismo, incluso para poder resolverlo. De alguna manera vos estás hablando de la oposición de los contrarios, es decir, para la evolución, para el choque y la creación de la síntesis. En ese relato, ¿no existen dos relatos que, en definitiva, se oponen entre sí y que, de alguna manera, lo que vendrá será el que tenga el relato que logre convencer más? Puede ser, y puede ser también que convivan relatos distintos. De hecho, hoy en la Argentina están conviviendo relatos diferentes. Hay una narrativa de lo público, de lo popular, de lo nacional, y hay una narrativa del elitismo, de la desigualdad y de una mirada... A ver, por ejemplo, la calle POU hoy se está transformando en un referente de esta lectura en la Argentina. El presidente uruguayo es casi, te podría decir, una bandera de cierta derecha que, no habiendo podido demostrar que Chile es su modelo para seguir, porque ya hemos visto cómo ha terminado Chile, obviamente empieza a encontrar en la estética de la calle POU, en la forma de gestionar de la calle POU, en los intereses que defiende la calle POU, y en su buen decir, incluso, como algo positivo lo digo, siendo que yo no soy partidario, obviamente, de las ideas del presidente uruguayo, pero lo reconozco un cuadro político con un grado de sofisticación mayor de la media, empiezan a encontrar una suerte de ícono para contraponerlo con una mirada, si se quiere, más popular, más estadocéntrica, más asociada a los valores, podríamos llegar a decir, de una suerte de progresismo, de democracia social, comprometida con una mirada de desarrollo con inclusión. Eso está empezando a suceder en la Argentina, y paradójicamente, así como ustedes están empezando a incluir conceptos y palabras del lenguaje político de la disputa argentina, de la disputa política argentina, nosotros empezamos a utilizar símbolos y modelos uruguayos para tratar de definir nuestra propia identidad. Bueno, quedamos a mano. Siempre estamos un poco conectados. Hacemos como un empate, hay una cosa así. Leandro, la verdad ha sido un placer. Nos planteaste cosas que no nos habíamos planteado capaz en el arranque del programa, que era esta visión más positiva del uso del relato, y te agradecemos muchísimo porque a radio de esto vamos a seguir hablando mucho en este programa. Un placer que nos hayas acompañado y he dedicado un poco de tiempo. Bueno, una última cosa. Lo que quieras. Las palabras tienen sentido y tienen significado, pero también se construyen colectivamente. Yo traté de ir por el lugar del relato de la democracia, como gran relato, un relato que es mucho más que la república. La democracia entendida, digamos, como las libertades formales, pero también las libertades reales, entendida como la posibilidad de ampliar al máximo la libertad y la igualdad. Y me parece que esa es un poco la premisa que me gustaría dejar. O sea, las palabras se resignifican y la disputa por el sentido y el significado de las palabras es tal vez hoy el lugar más interesante de la discusión política porque es la que nos permite construir herramientas para incidir sobre nuestra propia vida y sobre el proyecto de vida de todos nosotros como comunidad. Así que ojalá haya servido y les mando un abrazo alante. Muchas gracias. Saludos. Leandro Santoro, legislador, docente y politólogo argentino.